Bueno, creo que las principales fortalezas que tengo para ser parte de este trainee es que soy muy perseverante, muy resiliente y aprendo muy, muy rápido. Así que estaría dispuesta a aprender todo lo que la compañía me ofrece. Uno de los problemas más grandes que se me ha presentado en el mundo laboral fue un momento que nos quedamos sin apoyo dentro del lugar donde trabajaba y tuve que aprender sobre la marcha, pues los procesos que hacía esa persona y reemplazar y sustituir muchas de sus funciones. Lo solucioné, bueno, aprendiendo. Soy muy autodidacta, entonces no se me complicó. Y, bueno, creo que debo ser parte de este trainee porque soy una persona que aporta con su forma de ser, soy súper responsable y estoy dispuesta a cualquier tipo de cambio y aprender sobre el momento. Eso serían mis aportes principales.